Hay una figura a la cual nosotros le hemos restado importancia, son los padrastros. Miren, que alguien te críe o te críe un hijo, sin ese hijo ser hijo de él. Mira, la verdad que eso es alguien que deberíamos rendirle pretecía. Y no solamente los padrastros, sino que también están las madrastras. Les explico. Muchos de ustedes nunca pasaron hambre, recibieron protección, recibieron esa seguridad. Y esa persona es el padrastro, esa persona es la madrastra. Obviamente, reconozco que no todas las personas nacieron para ser padrastros, ni tampoco para ser madrastras. Y también, como están las cosas hoy en día, debemos tener más cuidado que nunca con quien nos vamos a emparejar después que nosotros tenemos un hijo o una hija, sea hombre o sea mujer. Porque las cosas hoy en día están que tenemos que cuidarnos igual de las mujeres que de los hombres. Entonces, si usted tuvo un padrastro, usted debería agradecerle a esa persona hasta más no poder. Muchos padrastros se olvidan de que usted no es hijo suyo. Muchas madrastras se olvidan de que usted no es hija suya. Lo tratan igual, sin distinción. Por lo que a esas personas siempre debemos estar agradecidos con esas personas. Y les repito, no solamente porque llevaron el plato de comida a la casa, sino que muchas veces cuando a usted le hacía falta el apoyo, apoyo emocional, allí estaban y a esas personas debemos agradecerles. Y hay una palabra que a las madrastras y a los padrastros les molesta. Es cuando están corrigiendo a alguien y esa persona dice, tú no eres mi mamá o tú no eres mi papá. No lo he vivido, pero supongo yo que eso duele muchísimo. Una persona que siempre te vio con los ojos como si tú fueras su hijo. Llega un momento, porque es que la familia no necesariamente tiene que haber vínculo sanguíneo. Uno le coge tanto aprecio a una persona que uno se olvida de eso, como les dije anteriormente. Entonces, en un momento que te están diciendo algo por tu bien, tú saltarle a esa persona, tú no eres mi mamá o tú no eres mi papá, eso le rompe el corazón. Y algo que a veces sucede con los padrastros es que el padrastro está corrigiendo al niño o a la niña. Viene la mamá y le dice, déjame corregir mis hijos yo. O veis el papá, déjame corregir mis hijos yo o no le dé a mis hijos. Oye el término que usan, no le dé a mis hijos o no le dé a mi hijo. Y ese hombre que se está partiendo el lomo para mantener esa familia independientemente de que ese hijo o esa hija no es de él, en ese momento también se siente mal. O peor aún, un día corrigió al niño y la mamá no le dijo nada, porque él es quien estaba ahí cuando pasó la situación. Cuando va el papá de visita, el niño le dice, papá fulano me pegó un pleito. Sin saber, bueno, obviamente algunos padres son conscientes o algunas madres son conscientes de que en algunos momentos hay que corregir a los niños, pero algunos otros no. No proveéndole al niño, le dicen, no le pegues a mi hijo para que no tengamos problema. Por lo que muchas veces la figura del padrastro o la madrastra se maltrata. Y como les dije anteriormente, a esa persona debemos guardarle respeto y mucho agradecimiento. Por lo que si usted, joven, que está viendo este video, está viviendo con un padrastro o con una madrastra que ha sido una persona que te ha respetado siempre, que ha hecho el papel de padre, que ha hecho el papel incluso de proveedor dentro del hogar, respeta a esa persona. Y siempre que usted pueda, agradecele, porque llega un momento que también se cansan. Y muchas veces van los verdaderos papás, a esa casa los papás biológicos, y maltratan a esa persona. Por lo que tú, que eres quien está recibiendo todos esos beneficios, dígale, mira, te agradezco mucho. Que muchas veces no es a un solo hijo que están criando, ni a una sola hija. A veces son hasta 3 y 4, y esa persona ahí está rompiéndose el lomo, como dicen en dominicana coloquialmente, como si tú fueras su hijo. Que muchas veces los padrastros ni siquiera tienen hijos. O sea, hijos biológicos ni siquiera los tienen. Y tratan como si fueran hijos suyos. O muchas veces hay algunos padrastros, que no estoy de acuerdo con eso, se olvidan de sus hijos para centrarse en el nuevo hijo que llegó a su vida. Por lo que agradecele a esa persona lo más que usted pueda.